Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El gobierno interino de Juan Guaidó pidió cooperación internacional para impedir la llegada de buques iranís a Venezuela. Lo hizo a través de su ministro consejero de la Embajada en Estados Unidos, Gustavo Marcano. Es ilegal y forma parte de las operaciones de Maduro. Aseguró, cinco naves con gasolina están en camino al país caribeño. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. El gobierno interino de Venezuela aseguró este lunes que el potencial arribo de barcos iranís a Venezuela es ilegal y pidió cooperación internacional para impedir que ello suceda. Lo hizo a través del ministro consejero de la Embajada en Estados Unidos, Gustavo Marcano. El ingreso de barcos de Irán a territorio venezolano no está autorizado por la Asamblea de Venezuela. Es ilegal y forma parte de las operaciones del dictador Nicolás Maduro. La región debe cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela para impedir que estos barcos ingresen al país, expresó Marcano en su cuenta de Twitter. En concreto, el ministro consejero se refiere a cinco petroleros iraníes que partieron la semana pasada desde ese país rumbo a Venezuela. Las naves parecen estar llevando gasolina, gasolina y productos similares valuados en al menos 45,5 millones de dólares, en lo que representa parte de un acuerdo entre las dos naciones sancionadas por Estados Unidos. Los petroleros realizan su viaje después de que Maduro recurriera a Irán para conseguir los productos químicos necesarios para una envejecida refinería en medio de una escasez de gasolina. Síntoma del caos económico y político más amplio que afecta al que solía ser el mayor productor de petróleo de América Latina. Para Irán, los buques representan una forma de recolectar dinero para su teocracia chiita y de ejercer presión sobre Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha llevado a cabo campañas contra ambas naciones. Pero la estrategia invita a la posibilidad de una nueva confrontación entre la República Islámica y Estados Unidos, tanto en el Golfo Pérsico, donde ya hubo una serie de incidentes cada vez más frecuentes que involucraron a la industria petrolera el año pasado. Como más allá, de hecho, un funcionario del gobierno de Donald Trump aseguró que la administración se encontraba evaluando posibles medidas como consecuencia de este hecho. Esto es nuevo para todos, dijo el capitán Raja, un analista que rastrea los envíos de petróleo por mar en la firma de datos de Refnip. No hemos visto nada como esto antes. Todos los buques involucrados pertenecen a compañías iraníes propiedad del Estado o ligadas a este, que navegan bajo bandera de Irán. Desde que empezó una campaña de presión contra naves iraníes, notablemente con el decomiso temporal realizado por Jib Altrar de un barco petrolero iraní el año pasado, las embarcaciones del país no han podido navegar con banderas de otras naciones, una práctica común en los barcos internacionales. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Rápidamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. No olviden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.